Aplausos 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 De tu amor yo quiero todo, tu luz que brilla y me atrapa en amor. De tu amor yo quiero todo, hasta la oscuridad de tus secretos. De tu amor yo quiero todo, tus promesas que me mantienen atada. De tu amor yo quiero todo, esas noches que juegan y me inquietan y hacen que nuestra fantasía nos una en la distancia. De tu amor yo quiero todo, ese beso que alborota mi corazón y desequilibra mis sentidos. De tu amor yo quiero todo, decirle al mundo que me perteneces y que eres mío. De tu amor yo quiero todo, desde tu principio hasta tu fin. De tu amor yo quiero todo, desde bajar la estrella y viajar contigo al final del ruido. De tu amor yo quiero todo. De tu amor yo quiero todo, porque si no eres mío completo, entonces, entonces ¿para qué te quiero? De tu amor yo quiero todo, desde tu fin. De tu amor yo quiero todo, hasta tu fin. Gracias por ver el video.